Una luz en tu vida, con el Padre Valentín Aparicio. Querida familia de Radio María, acabo de abrir mi Biblia y he dado con la carta a los Gálatas de San Pablo. Si pudierais verla, la tengo subrayada de varios colores, con cantidad de anotaciones al margen, posits colocados con distintos tipos de bolígrafo apuntando cada vez que leo algo que me llama la atención. Y es que entre todos los escritos de San Pablo, probablemente la carta a los Gálatas es el que está escrito con mayor fuego, con mayor emotividad, con mayor energía. Es como una bomba atómica espiritual, porque una comunidad a la cual San Pablo ha evangelizado se está separando de la fe auténtica en Cristo, como si a un vino con denominación de origen le echases cualquier otro tipo de refresco para mezclarlo. Te cargarías algo bueno, original, de gran valor. Pues algo así estaban haciendo estos cristianos con la fe que habían recibido del apóstol. Hasta tal punto que San Pablo les recuerda, en el primer versículo dice, Pablo, apóstol, no por autoridad humana, ni gracias a un hombre, sino por Jesucristo y de parte de Dios. Es decir, el evangelio y la fe que tú has recibido no puedes hacer con ellos lo que te dé la gana, porque no viene por autoridad humana, ni gracias a un hombre, sino por Jesucristo, que viene de parte de Dios. No podemos arruinar un tesoro que baja del cielo. Es más, dice, os deseo la gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor, que se entregó a sí mismo por nuestros pecados. Esta es la clave de la carta. Jesucristo se ha dado a sí mismo por cada uno de nosotros. Nos ha redimido, ha entregado la propia vida. Y San Pablo va a hablar hasta qué punto el amor de Dios es auténtico, es real. No es una mera quimera, fantasía, sueño, leyenda o, bueno, me gustaría que las cosas estuvieran así. No, es que es real, es que se ha dado por nosotros. En mitad de la carta dirá que algunos de vosotros han renunciado a la cruz de Cristo como central en el mensaje cristiano. Si a mis ojos viene una imagen de Jesucristo, es crucificado de amor por mí. Es más, continúa, y ha dado la vida por nuestros pecados para liberarnos de este mundo perverso. Atención, no todo lo que encontramos en el mundo es bueno, bonito y alegre. Encontramos perversidad, encontramos pecado, encontramos veneno de muerte. Y eso no en la puerta de nuestra casa, sino dentro de nuestro corazón, afectándonos. Entonces, esta carta va a ser una carta en la cual San Pablo hable de la salvación y la liberación que Jesucristo trae al corazón. Se le llama la carta magna de la libertad cristiana. No hay ningún texto legislativo, no hay ninguna constitución en el mundo que haya proclamado con mayor fuerza y contundencia en qué consiste la libertad que la carta a los gálatas. Porque Jesucristo ha venido a romper toda cadena de dependencia, de pecado, de adicción, de pensamiento negativo, de bloqueo que se te está cruzando por la cabeza o por el corazón. Viene a purificar de todo afecto desordenado, de todo lío que tengas, de todo nudo que no eres capaz de resolver. Porque Jesucristo viene a liberar. El cristiano es alguien libre y por eso vive feliz. ¿Qué digo? No vive, vuela, porque camina en el espíritu. Pues querida familia, dejaos hacer por Dios, que lo está deseando. Y de parte del Seminario Mayor de Toledo, os deseamos una bendición enorme. Recordad, con los pies en la tierra, pero con el corazón, allá arriba, en el cielo. Una luz en tu vida, con el Padre Valentín Aparicio. La luz en tu vida, con el Padre Valentín Aparicio.